Y miren ustedes, algo sorpresivo, Joe Sleepy Biden, que había estado blofeando en contra de Irán, diciendo que Irán se iba a tragar sus palabras y que iba a recibir una tremenda reprimenda por parte del gobierno de Estados Unidos, se baja del barco y le dice a Benjamín Netanyahu que no participará en un contraataque contra Irán, no participará Estados Unidos en un contraataque contra de Irán. Esto es lo que publica CNN en español y luego nosotros al contrastarlo con otra fuente, en este caso la agencia de noticias F, efectivamente la misma noticia se replica como noticia de última hora y dice Estados Unidos no se unirá a ninguna acción de represalia que Israel tome en contra de Irán. Las elecciones en Estados Unidos se acercan, los demócratas en este momento están teniendo una crisis de popularidad muy fuerte porque la gente que vota históricamente al partido demócrata está muy enfadada con Israel, muy pero muy enfadada con Israel por lo que hace con los palestinos, pero también está enfadada con el hecho de que el gobierno de Estados Unidos ha gastado más en atizar la guerra en Ucrania en contra de Rusia que atendiendo los problemas que le duelen a la población civil, a la población de a pie y bueno básicamente básicamente para Joe el Sleepy Biden en este momento es bastante complicado meterse a otra guerra porque ojo ojo si Irán, de hecho hay medios de comunicación que dicen que no fueron 200 únicamente, no fueron 200 únicamente, hablan de 350 proyectiles entre drones, misiles balísticos, 350 proyectiles, con lo cual dice Irán, si Israel insiste en responder de cualquier manera nosotros vamos a atacarle con 10 veces más fuerza de lo que lo estamos haciendo hasta ahora y esto ha servido, saben, esto dicen que el miedo no anda en burro, así decimos en México que el miedo no anda en burro y esto ha hecho que Estados Unidos diga, oye Israel date por bien servido, si en la narrativa estamos diciendo que pudiste detener el 99% de los ataques, ya si déjalo, veámoslo como una victoria y digamosle a la gente que ganaste, que ganaste, porque ya no le respondes a Irán, porque si te va a atacar 10 veces más, te va, ojo, te va a exhibir y es que ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, bueno, yo sí estoy para contárselos y ustedes sí están para saberlo, pero el gobierno de Estados Unidos y también Rishi Sunak, el ministro del exterior, el ministro, el canciller, en este caso, en Inglaterra le dicen el premier, primer ministro de Reino Unido, dice que se siente muy orgulloso de sus pilotos y de sus soldados distribuidos en el Medio Oriente, porque junto con Jordania, Estados Unidos y el Reino Unido, le pudieron ayudar a Israel, esto que significa, que Israel no se puede defender solo, que si Israel bombardea Líbano, bombardea Siria, bombardea la franja de Gaza a diestra y siniestra, y se jacta de que es superior a ellos, cuando se enfrenta con un verdadero ejército, con un ejército real, con capacidad real para hacerle daño, no puede hacerlo solo, tiene que ir a Inglaterra, tiene que ir a Estados Unidos, tiene que ir a Francia, tiene que ir a Canadá, Australia, ¿de qué se trata? Bueno, en ese sentido, pues, la popularidad de los demócratas ha ido en picada, y por más dinero que le han metido a tratar de mejorar la imagen de Joe, el Sleepy Biden, el presidente de los Estados Unidos, nada más no mejora, y miren, ustedes no me lo crean ni a mí, déjenme, les muestro la fuente primaria, Joe Biden, después de la campaña electoral, después de despilfarrar dinero, en mejorar su imagen, miren ustedes, el sitio concentrador de encuestas, el FiveThirtyEight, dice que la aprobación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se va a reelegir, o que va a intentar reelegirse, que me parece que con este número, no lo va a lograr, porque es un número sostenido, durante todo el año 2023, y casi todo el año 2024, ya llevamos casi cuatro meses de este año, las elecciones ya son en seis meses, y prácticamente, la aprobación del presidente de los Estados Unidos, como pueden ustedes ver en pantalla, me voy a quitar de la pantalla, para que quien nos está viendo en móviles, o quien tenga debilidad visual, lo puedan ampliar, miren ustedes, solamente alcanza el 39%, con esto no le da para reelegirse a Joe Biden, si me lo permiten, en sentido figurado, Joe Biden es un cadáver político, ¿qué quiere decir esto? Que a Joe Biden, en este momento, a diferencia de Benjamín Netanyahu, que es otro cadáver político, a Biden no le conviene embarcar a Estados Unidos en otra guerra, porque si Israel se va a la guerra contra Irán, quien es su valedor, quien es su sponsor, es Estados Unidos, quien va a tener que bailar con dinero, con armas, y con desprestigio diplomático, va a ser Estados Unidos, ¿y qué creen? Va a haber elecciones en Estados Unidos, y Joe, el Sleepy Biden, se vería arrastrado por la vorágine de Netanyahu, que cada vez más, lo repudian en el propio Israel, así que bueno, Biden dice, oye Israel, no te vayas a meter en una represalia, vamos a invertir dinero en medios de comunicación, para decir que tuviste éxito deteniendo el 99% de los misiles, para que Israel pueda ridiculizar a Irán, hacer que los iraníes queden como tontos y como cobardes, porque les pudiste detener todos los golpes que te tiró, y ahí la dejamos. Irán advirtió, desde la misión permanente iraní, frente a las Naciones Unidas, o ante las Naciones Unidas, que ahí se daba por satisfecho, como lo dijimos, como lo advertimos nosotros en nuestra transmisión que hicimos, cuasi en vivo, en ese momento, y que se daba por bien servido, pero que si Israel se atrevía a atacarle de cualquier manera, el castigo iba a ser diez veces peor, y ya demostraron que por mucho que se hable de la cúpula de hierro, del domo de hierro, que si es capaz de parar espectacularmente los ataques de las brigadas al-Khazam de Hamas, que son artefactos artesanales, ya armas en fondo y forma, como las iraníes, ahí sí le va a doler muchísimo a Estados Unidos. La Casa Blanca, la Casa Blanca, publica esta imagen en sus diferentes redes sociales, dice el presidente Biden, habló hoy por video, seguro con los líderes del G7, Los líderes condenaron el ataque sin precedentes de Irán contra Israel y reafirmaron el compromiso del G7 con la seguridad de Israel. Lo que no dice la Casa Blanca es que Joe, el Sleepy Biden, acompañado de Anthony Blinken, le han pedido a Israel que no escale la guerra, porque no están en condiciones para detener una verdadera calamidad en toda la región.